Hola caraciones y bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión voy a anunciarles al ganador del Higaway de nuevo debido a que la persona que ganó el Higaway no reclamó el premio por lo tanto he decidido volver a hacer esta rifa para las demás personas que participaron y si quieren reclamar el premio todos deberían aprender a nuestro ganador del Higaway pasado pues él no solo me avisó después de que terminó en vivo me mandó todos los datos necesarios para mandar su premio lo antes posible todos deberían aprender a ese ganador muy bien terminando con la introducción anunciamos al nuevo ganador y el ganador es Adriana Corsa muchas felicidades te acabas de llevar el manga de no te rindas Nakamura-kun por parte de Higaway muchas felicidades recuerda mandar un correo a fujoshivideoblog.com para poder reclamar tu premio y a todos los demás recuerden que pueden aún participar si no se reclama de nuevo el premio esperemos que sí se ha reclamado y no se desanimen que habrá más Higaways en este canal del ya hoy boys love